Y hoy pienso en ti Me paso todos los días sintiendo morir Y me siento vacío Cuando tú no estás mi Ari Nada tiene sentido Cuántas veces he querido dejar de amarte De mi vida, alejarte de mi mente, sacarte Y por mi parte no pude olvidarte No voy a poder ser el mismo de ayer después que te besé Tu cuerpo abracé y en mi mente clave el sweet black de tu piel Y hoy no puedo más Te tengo que amar Hasta el final Todos los días estás en mi mente No puedo dejar de soñar Hasta cuando me podrás amar Paso los días igual Estoy más feliz Y solo quiero una vida Junto a ti Mi cama se siente vacía Cuando tú no estás Extrañando tus besos y más Tus besos y más Y me siento vacío Cuando tú no estás mi Ari Nada tiene sentido No puedo dejar de soñar ¡Suscríbete! Amén.